Manuel Ramírez, él es Director General de Universidades del Gobierno de Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días, José Luis. ¿Cómo estás? Bien, bien. Encantado de volver a verte. Y con ese entorno, con esa imagen de fondo, que entiendo que es mar y cielo, ¿no? Cielo amarillo. ¿Alguien nadando? Es un cuadro que refleja lo que muchos canarios tienen. Al menos tenemos vistas al mar a diario, ¿no? El azul y ese cielo potente del sol. También puede ser la bandera de Ucrania ahora con la que está cayendo. Uno podría valorarlo de... Sí, efectivamente. Sí, sí, sí. Pero bueno, parece una persona boca abajo, ¿no? Flotando en el mar tranquila, ¿no? Supongo que disfrutando de... Lo digo por la forma de los pies. Sí, el cuadro sin título se titula. Quiero decir que son estas obras pictóricas de los años 80, 90, forman parte del patrimonio del gobierno de Canarias. Todas estas pinturas que están en los servicios oficiales y en las dependencias oficiales del gobierno pertenecen al patrimonio de la Comunicación. Y es de un pintor de Tenerife que se llama Juan Antonio García Álvarez y es del año 94. Cuando yo quise saber cómo se llamaba para ver si así me enteraba un poco también de lo que quería representar al artista, pues la obra se titula sin título, como tantas de... Bueno, pues después de este arranque tan artístico y cultural, oye, tengo que preguntarle al director general de universidades si es supersticioso porque hoy es martes y 13. Pues mira, no soy nada supersticioso, José Luis, porque me da mala suerte. Entonces... Bien jugado, bien jugado. No soy nada supersticioso. A lo mejor la superstición viene por eso, ¿no? Por creerte las cosas y claro, ya a lo mejor genera pues algo en tu cabeza que piensas, bueno, todo me va a salir mal hoy por eso, ¿no? Y puede ser que detrás de la mala suerte nos encontremos algún aspecto de este tipo. Mira, las personas supersticiosas yo al menos las que he conocido en mi vida suelen ser personas muy inseguras, personas que a veces pues andan más pendientes de lo que puede pasar que aquello que ellos pueden hacer. Yo la verdad que soy una persona que es justo lo contrario, pues la verdad que no entra en mi manera de ser, pensar que hay algo físico, material, que me puede generar mala suerte, ¿no? Ahora, te digo, sí que en esto soy bastante romano, el concepto de la fatalidad, el fatum, ¿no? Eso sí, eso es otra cosa. Eso ya no es superstición. Eso es el consciente de que hay veces en la vida que hay cosas que no podemos evitar porque no sé en qué libro estaban escritas que tenían que suceder. Anda, pues mira, esa parte me parece mucho más interesante que creer en algo que a lo mejor pues no es real como una superstición, ¿no? Que dices tú, bueno, si tiene que pasar algo, está escrito y puede pasar. Vamos, curioso, curioso. Bueno, nos centramos en el tema que nos ocupa. Manuel Ramírez es director general de universidades del gobierno de Canarias y ya pues arranca un nuevo curso. Yo no sé, que por cierto, empieza en una fecha, en una isla y en una fecha en otra, ¿no? En la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria arrancaba el curso, si no me equivoco, en el día de ayer y creo que en La Laguna empieza el próximo jueves. ¿Por qué esta diferencia? No sé, ¿a qué se debe? Bueno, la diferencia es fruto de que las universidades públicas son autónomas en su organización y en su gestión, no tanto en su financiación, que depende en el medio de los fondos públicos, pero ellos son públicos. Y los que organizan como ya se encuentran oportuno, quien empieza antes, acaba antes y quien empieza más tarde, termina más tarde, ¿no? No hay una unidad en el sistema universitario español en cuanto al calendario, al inicio y a la finalización. O sea, que entra dentro de la lógica. Y cuando los que ahora somos más viejos estudiaban... Me ha adelantado. Te he perdido ese último momento, he perdido la comunicación. Decías, los que somos más viejos que ya no estudiamos, decías, porque esa parte no se escuchó. Sí, que hace 30 años y quizás no tanto, incluso hace 20 años, las clases empezaban en octubre. Fue con la incorporación de... Entre otras cosas porque suprimimos septiembre y al suprimimos septiembre, y el programa Prodo Extraordinario en julio, como pasa en la mayoría de las universidades españolas, la Laguna está en ello, pues el inicio del curso se podía adelantar. También la Laguna, como todavía tiene pendiente adaptarse plenamente al nuevo calendario académico y todavía tiene pruebas en septiembre, explica un poco que la Laguna empieza un poco más tarde, ¿no? Porque han tenido exámenes de la convocatoria extraordinaria a comienzos de septiembre. Bueno, y en el arranque de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ¿todo en orden? No sé si ha seguido ese arranque Manuel Ramírez y ha visto, pues no sé, que todo ha transcurrido con normalidad o esa parte no es su competencia, el saber cómo ha sido el arranque universitario en alguna de las dos. Mi competencia es saber lo que pasa. Otra cosa es que sea mi competencia actuar para que las cosas sucedan de otra manera. Estudia competencia de las universidades. El comienzo de curso ha sido normal, como no podía ser de otra manera, porque estamos hablando de algo que sucede desde hace ya muchos años en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que ya tiene una trayectoria de tres décadas, pues evidentemente esto es como el Día de la Marmota, esto es volver a iniciar un nuevo ciclo. Son días muy bonitos, porque los estudiantes de nuevo ingreso vienen muy ilusionados, para ellos es cambiar de un espacio que es el centro de bachillerato a la universidad. La universidad todavía tiene esa oreola de que es un cambio de ciclo vital y los profesores también ilusionados por empezar el nuevo curso. La verdad que son días muy bonitos los inicios del curso. Y dentro de esos días bonitos, ¿vamos a ver más alumnos, menos alumnos, para este curso académico? ¿Cómo han ido las matriculaciones? Bueno, las matrículas todavía no tengo los datos, sé lo que leo en la prensa. Desde hace ya unos años estamos viendo cómo se están matriculando menos estudiados. No sé si la tendencia de este curso va a ser la misma que el curso pasado, o si va a haber un leve incremento. Yo espero que haya un incremento, evidentemente. Yo creo que lo importante es valorar el crecimiento en lo que se llama los estudios superiores. Y aquí lo que se está produciendo, Luis, es que ahora mismo hay gente que está optando por una formisión superior, pero no universitaria, sino por una FP superior. Entonces, eso es lo que se está produciendo un poco en el ámbito universitario, que se está produciendo, pues digamos, un cambio quizás en algunos sectores del estudiado, en esa horquilla de edad 17, 18, 19 años, de emprender unos estudios superiores, pero no en el ámbito universitario, sino en la FP. ¿Y texto qué puede tener detrás? Que a lo mejor consideran que si se hacen esos estudios superiores que no sean universitarios, no les va a resultar tan difícil, a lo mejor es más asequible incluso encontrar trabajo. ¿Puede ser esa una interpretación? Bueno, pues sí, a corto plazo, evidentemente, en dos años puedes tener una formación que te permite incorporarte al mercado de trabajo. Además, la FP Dual es un proyecto muy ambicioso, va a suponer incluso un cambio en la forma habitual de realizar esos estudios, para que los estudiantes puedan, al tiempo que estudian, tener unos ingresos. Esto es lo que va a obligar a las universidades, y hace tiempo que me consta que están en ello, pero todavía no han dado pasos decididos en esa línea, es a que haya una comunicación muy potente entre la universidad pública y la FP pública. De tal manera que los estudiantes, una vez terminan su FP superior, puedan, si lo desean, continuar su formación ya en el ámbito universitario. Y esas pasarelas que tienen que ser bidireccionales. Es un proyecto que tiene que materializarse, ya hay comunidades autónomas que lo están haciendo y Canarias debe hacerlo. Me consta, porque tuve la ocasión de conocerlo personalmente, en la etapa en que Carlos Guitián fue director general de universidades. Se intentó, él puso todo de su parte para que eso se materializara, pero hubo cierta resistencia en las universidades a que eso se produjera, porque como dijo algún vicerrector, se iban a convertir los campos universitarios en institutos de FP. Y ese concepto a veces equivocado de la realidad, ese atrincheramiento en modelos que están superados y no ser conscientes de que el mundo camina hacia adelante, nunca camina hacia detrás, pues es lo que nos ha llevado a que Canarias, cuando lo haga, pues ya no sea una de las mejores comunidades autónomas en hacerlo, sino que posiblemente sea una de las últimas. Pero yo no sé si es erróneo el concepto de pensar que aquel que estudia en una universidad es, digamos, más elitista. ¿Eso sigue estando en la cabeza de algunos? El que, bueno, pues se va a dedicar a trabajar, que vaya al FP y el que a lo mejor quiere llegar un poco más que se meta a la universidad. ¿Eso sigue existiendo? Sí, sigue existiendo en las familias, quizás más que en los propios interintistas. Yo creo que los jóvenes lo tienen muy claro. Ellos en las familias, todos en los padres, el entorno en el que genera esta manera de perseguir la realidad. Para empezar, la universidad no es elitista. Eso es lo primero. Y si alguna vez lo pido, no es lo que yo he cometido. El concepto de universidad en España es un concepto bastante horizontal, bastante, o sea, se considera como un servicio público que el Estado brinda para que las clases no pueden estar estudiando. Por tanto, aquel que es un profesor universitario como aquel que su padre no tiene más que los estudios básicos. Ese sentido de universidad pública en España que trae consigo que todas las universidades públicas en España sean muy parecidas y no esté en el top 50 de las mejores universidades del mundo. Lo que hace es que España no es un sistema de excelencia ni de elitismo como el sistema mexicano de las mejores universidades del mundo y también las peores. España tiene un sistema universitario digamos medio de alta calidad y parangonable con el de cualquier país europeo. ¿Qué pasa? Que son los propios estudiantes los que se ven a veces influidos por esa manera de pensar de que la época es menos que la universidad. Y francamente no es así. De todas formas sí es cierto y lo digo porque he tenido oportunidad durante este verano de hablar con jóvenes que ya están en esa etapa preuniversitaria de hablar con ellos y sentirse completamente desorientados de no saber qué estudiar. Claro, es que tengo una edad donde tampoco sé cuál va a ser mi futuro donde a lo mejor la orientación no ha sido aunque haya habido cursos y te hayan explicado para qué es cada carrera claro, decidir algo tan importante a tan temprana edad para muchos se antoja prácticamente pues un problema. Pues sí. Pero bueno, yo creo que eso forma parte de la forma de pensar de algunos millennials, no todos. Hay jóvenes que lo tienen niños, que lo tienen muy claro lo que quieren ser y tienen una vocación incluso estudian aquello que quieren estudiar en contra del criterio de los propios padres que les dicen no estudies eso, estás loco, estás abocado al paro y el joven estudia lo que quiere. Pensemos aquel pobre de la Comunidad de Madrid creo que el que sacó la nota de la EBAU más alta este año que como quería estudiar filología clásica prácticamente lo lincharon en las redes sociales yo creo que hay gente que lo tiene claro y hay gente que no lo tiene. Entonces la orientación que me utiliza es clara y ahí en los centros de lo de explorato es determinante la seguridad de los remontadores y también de las familias ¿no? Pero yo creo que los millennials ya que son tan tan buenos en cosas relacionadas con las tecnologías deberían ser conscientes también de que ellos mismos a través de un montón de aplicaciones que tienen en la red pueden ver cuáles ellos mismos no necesitan que un orientador se lo haga ¿no? Quiero decir que ser reflexivo y pensar dónde me proyectan ¿no? Yo que no decían de pequeños ¿qué quiero hacer en mi vida? Bueno pues ahora también hay gente que es que francamente es que no lo sabe un centro en una carrera abandonan luego pasan a otra y claro eso en términos de la vida de una persona y de una familia es bastante dramático ¿no? que tengas un chico o una chica de 20 años que ha pasado por tres titulaciones diferentes y que el padre y la madre no sepan exactamente dónde va a acabar es dramático Sí porque al final también te acabas desesperando ¿no? como estudiante piensas dice bueno al final ¿dónde me voy a meter? ya he intentado en tres ocasiones esto y no no encuentro mi punto ¿no? para tener una carrera universitaria Hablemos de dinero que yo sé que al director general de universidades pues este tema siempre que hablamos de financiación pues bueno a lo mejor le resulta un poco áspero ¿no? porque las universidades no sé si siguen reclamando un poquito más si están contentas con el dinero que tienen para este curso ¿cómo están las cosas? Las universidades siempre piden matillas pues forma parte del recetario habitual lo normal es que las universidades lamenten las universidades públicas me refiero que no tienen recursos y que los sectores públicos consideren que sí los tienen ¿no? eso entra dentro de lo habitual el día que el día que el director no tienen dinero y los rectores digan que sí que los tienen ese día pues el mundo se habrá vuelto del revés ¿no? entonces digamos que lo normal en un inicio de curso consiste en que los rectores digamos reclaman más recursos y están en su derecho y en su obligación de hacerlo pero por parte de la administración la obligación es que ese dinero público se gestione de la mejor manera y que la sociedad tenga claro que los recursos que se obtienen en los que cada comunidad autónoma puede y debe digamos transferir en este sentido yo quiero dar la tranquilidad a la sociedad de que las universidades públicas canarias tienen los recursos económicos que necesitan y que están definidos en un modelo de financiación que se determinó en la anterior legislatura y que está vigente hasta el 2025 la pregunta es si hubiera más dinero ¿ese dinero se emplearía bien por las universidades canarias o a lo mejor estaríamos en un sobregasto innecesario para cada una de ellas? vamos a ver pasa lo mismo con la sanidad podemos ahora dejar de hablar de educación y hablamos de sanidad ¿es mejor sanidad aquella que tiene más dinero o es mejor sanidad aquella que gestiona mejor sus recursos económicos? ese es el debate yo creo que cualquier euro adicional que reciban no están bien financiar por financiar y financiar de manera estructural sin saber exactamente si esto va a suponer una mejora o menos los servicios que prestan a los ciudadanos ese es el debate entonces ahora mismo los rectores están un poco en la situación de que en el modelo anterior está decidido por financiar a la financiación estructural con el dinero y la consejera está diciendo que vamos a ir a una financiación en un modelo basado en cumplimiento de objetivos orientados a la mejora de los servicios cada céntimo cada euro que se inyecte en el sistema universitario de Canario adicional a los que ya cuentan pues tiene que ir orientado pues a una mejor oferta a la península unos mejores servicios para que los estudiantes no tengan que abandonar sus estudios mejora en la investigación en la transferencia a la sociedad por ahí va el modelo que se está diseñando y que en septiembre ahora en las próximas semanas nos reuniremos con los equipos rectorales para ya ir cerrándolo a adelantar el final del modelo actual que es mejorable y que a nosotros tampoco nos gusta antes del 25 si es posible a partir del año próximo o del 2024 bueno si me gustaría también preguntarle a Manuel Ramírez sobre la situación de las universidades y dónde se encuentran en el ranking de Shanghái que es considerado si no me equivoco la clasificación más prestigiosa a nivel mundial de los campos universitarios leyendo información al respecto la universidad de la laguna figura entre los puestos 701 y 800 y la universidad de las palmas de gran canaria entre el 901 y el 1000 mientras que hay universidades 5 españolas que están entre las 200 primeras porque estamos en el ranking en una posición tan alejada de otras universidades españolas el sistema universitario aunque es bastante similar no es igual no es igual la competencia de Madrid que la universidad de la laguna o la universidad de las palmas no es igual la universidad de Barcelona que ninguna de las dos universidades públicas canarias quiero decir hay un sistema universitario español con un grupo de cabeza yo creo que lo importante en términos de los rankings yo es algo que le digo a la gente es como el que tiene colesterol y que preocupa y se obsesiona con el colesterol lo importante es no tener un colesterol excesivamente alto como para que te ligue tu salud pero no hay que estar obsesionado con tenerlo dos, tres, cuatro los diez puntos arriba o abajo las universidades públicas españolas el sistema de las universidades españolas que es mayoritariamente público salvo honrosísimas excepciones y por suerte ninguna de las universidades públicas canarias están en él están todas entre las mil mejores universidades de Europa y esto teniendo en cuenta que en el mundo hay más de 30.000 universidades quiere decir que tenemos a nuestras universidades públicas españolas y a las canarias en particular en eso que llamamos el primer cuartil en el 25% mejor ahora que uno esté 200 puntos arriba 200 puntos abajo es como te ponía el ejemplo de la salud personal de uno no hay que obsesionarse tenemos un sistema universitario de calidad ahora bien esto se está utilizando de manera corticera de manera muy importante digámoslo por determinados sectores que lo que quieren es estudiar lo público sin beneficio de la privada y en este sentido yo quiero decir lo siguiente solo hay una universidad privada española que está en el ranking de Sendai que es la universidad de Navarra y todas las demás universidades privadas españolas incluyendo aquellas que gastan sumas absolutamente descomunales en publicidad y autobús pero debemos estar orgullosos de esto que hemos pagado todos con dinero de nuestros estudios y es que tenemos un sistema universitario público español de calidad ahora que no está en el top 50 evidente hay que tener en cuenta que solamente la universidad de Harvard que es la universidad que encabeza el ranking de Sendai y su presupuesto es superior al de las 12 universidades públicas las 6 universidades públicas madrileñas una sola universidad o sea que al final el dinero también cuenta y además hay que recordarlo es una universidad privada que estudiar en ella cuesta 70.000 euros al año casi nada casi nada claro con eso ya te costeas muchísimo y hace que todo lo que tengas sea superior o mejor a otras públicas no sé si ahora mismo están en unas condiciones de pensar de cara a un futuro no muy lejano porque van a faltar profesores por falta de doctores o faltan ya ahora mismo en ambas universidades canarias lo que está produciéndose como se ha producido y se está todavía produciendo en enseñanza primaria y secundaria es que todos aquellos que ingresaron a la vez en los años 80 se están jubilando por los 40 años de ejercicio profesional y se están jubilando como llegaron a la vez prácticamente entonces es evidente que eso afecta a la organización y sobre todo un docente universitario no se puede improvisar porque necesitas tener a una persona con una alta cualificación con un perfil que sea pues adecuado al nivel de enseñanza que va a impartir y si se te jubila un egregio catedrático con una trayectoria internacional consolidada y el relevo es una persona que acaba de titularse julio hace un año pues evidentemente el salto a traje de comunal ¿no? entonces el reto de las universidades y en el que están es en ir incorporando nuevos investigadores investigadores consolidados con estancias extranjeras que quieren entrar en el sistema y que tienen ya pues un perfil muy competitivo y eso es un reto que hay que hacer hay que hacer titulación por titulación área por área casi de con una profesión quirúrgica pero entonces si no hay titulados o doctores que sean canarios van a tener que echar mano de titulaciones o de doctores que sean del extranjero es una universidad hoy por hoy ninguna universidad que presuman de ser excelente o que pretenda serlo está reclutando a sus profesores en la parroquia local en la que los talentos están donde están y hay que reconocerlo si tienes alguien que ha formado en tu propia universidad y es excelente o muy bueno lo reclutas y si no lo tienes lo tienes que buscar fuera y eso es en lo que están yo creo que hoy por hoy no hay ninguna universidad que esté buscando los profesores según el código postal de su residencia bueno bien explicado para ir acabando yo no sé si ahora mismo la relación del director general de universidades del gobierno de canarias con los rectores de las universidades canarias es la mejor ¿por qué punto pasa? los rectores son magníficos excelentísimos magníficos señores rectores y el extremo de estos directores son los ilustrísimos entonces las relaciones habituales entre los directores generales y los rectores son de absoluta confianza y de colaboración pero cuando hay que discreparse se discrepan ellos conmigo y yo conmigo lo importante es el objetivo común y yo no lo tengo claro el objetivo común tiene que ser mejorar el sistema universitario público cuando los rectores nos presentan propuestas razonables basadas en ese principio nosotros lo vemos y colaboraciones absolutos y si vemos que no coincide con lo que nosotros consideramos que es el interés general y que son propuestas que están más en el interés interno de la propia institución de la propia sociedad canales de los impuestos de las finanzas pues es ahí donde podemos encontrar quizás conflictos ¿no? yo creo que lo importante es encontrar ese punto común pero siempre en el máximo respeto y tanto la consejera como yo mismo con los rectores tenemos una magnífica relación de respeto mutuo de colaboración y así ha sido y así seguirá siendo bueno la última el año que viene vamos a ver pues elecciones luego habrá cambios de gobierno etc vamos a ver a Manuel Ramírez quizás nuevamente repetir como director general de universidades o por lo menos él lo desearía yo lo que deseo es seguir lo que siempre ha hecho José Luis que es la investigación universitaria y la investigación ¿dónde voy a estar? no lo sé ya te decía que ese concepto de la fatalidad y del libro escrito yo no sé dónde voy a estar no lo sé ni siquiera sé si voy a estar al final de año vivo quiero decir nadie puede saber dónde va a estar yo lo que sí que te digo es que esté donde esté seguiré siendo lo que siempre fui intento ser mixta conmigo y dedicando todo lo mejor que puedo y el límite de mis oportunidades en la educación de dónde vaya a estar o no eso ni siquiera depende de mí sino de otros factores bueno sea donde fuere seguramente donde esté Manuel Ramírez tendrá una magnífica labor y estoy seguro de que tendrá más suerte que yo hoy porque esa fatalidad con el taladro se ha cebado con nosotros pero bueno yo creo que más o menos la comunicación se ha entendido lo que se ha dicho y ese era el objetivo de esta charla en el día de hoy Manuel la verdad que te he entendido y te he oído yo lo siento por ti que lo tienes en martillo más cerca que yo pero todos sabemos lo que es un martillo de eso y te acompaño en el sentimiento José Luis que te sea leve gracias por ese buen sentimiento Manuel Ramírez director general de universidades un fuerte abrazo y hasta la próxima gracias un fuerte abrazo cuando quiera gracias gracias gracias